...descargar o consultar en línea mediante el internet. Y bueno, ese es el caso de este repositorio que estamos presentando hoy. Efectivamente se optimiza la búsqueda, se optimiza el manejo de índices. Hay dos colecciones muy importantes, el anuario, los anuarios del teatro en México y las crónicas de Rafael Solana que están en soporte CD-ROM que esperamos que pronto también estén en este nuevo soporte de internet. Quisiera nada más poner un poquito de contexto desde donde yo veo la experiencia de consultar críticas teatrales. Hay varias películas norteamericanas sobre la vida del teatro, digamos de la... Durante todo el siglo XX pensaría en una que se llama The Country Girl que es por la que le dieron el Oscar a Grace Kelly que está basada en una obra del dramaturgo Clifford Odette en que vemos que el marido del personaje de Grace Kelly que es en la película del actor y cantante Bryn Crosby está debutando en una comedia musical, él es alcohólico porque su hijo murió en un accidente trágico, un niño pequeño, y en algún momento de la película los productores que están llevando este espectáculo a una prueba fuera de Nueva York como se acostumbra en Estados Unidos antes de su debut definitivo en Broadway se estrena la obra y está ese momento de espera crucial entre que cae el telón y llegan a tocar a la puerta con la primera edición del periódico hacia las 4 o 5 de la mañana. Eso pasa lo mismo en The Country Girl que en el musical Los Productores en que se retratan este momento quizás de agonía, de angustia en que se está esperando que dice el crítico porque hay culturas teatrales, habría que preguntarnos si es el caso de La Mexicana en que la crítica tiene un gran poder para decidir el futuro de una producción teatral. Ahora, la relación entre los artistas y los críticos es, creo yo, se puede abrir a toda clase de exámenes como estos de la ficción en el cine, pero por ejemplo dicen que Picasso decía que la relación entre el artista y el crítico es la misma relación que deberían tener los pájaros con los ornitólogos, es decir, hay críticos que desestiman el ejercicio de la crítica o por ejemplo Alfred Lord Tennyson que dijo alguna vez de John Churton Collins que era un crítico, dijo esos que son un piojo en los bucles de la literatura. Está ese desprecio a los críticos. Hay un director inglés que se llama John Kerry que publicó hace un par de años un compendio sobre lo que tiene que saber un director de la A a la Z, se llama Peter Kraft. Y ahí John Kerry dice que el director recuerda y el crítico olvida. Que es muy común que un director en un salón de ensayos diga, es que cuando fulano dijo que yo hago el teatro de esta manera o que yo hice el teatro de aquella manera. Y que el crítico quizás lo trasciende y ya está criticando otra cosa pero que esa mención al trabajo de un artista del teatro se quede en el artista del teatro o como lo trataba de plantear a través de los ejemplos de Picasso y Tennyson se termina despreciando. Pero la crítica es un instrumento fundamental para el desarrollo del quehacer teatral que es el que se ocupa este repositorio. Porque bueno, pues el crítico en general no está involucrado con la producción. Sus razones para emitir un dictamen no están relacionadas necesariamente con el futuro económico de una producción. O sí, se podría también debatir. Pero quisiera nada más poner el ejemplo de la obra de Henrik Ibsen. Muchas de las obras de Ibsen cuando se estrenaron hicieron que Ibsen se hiciera merecedor del adjetivo de pornógrafo. Porque había críticos que decían pero qué barbaridad, qué clase de obras son estas, ¿no? Incluida Hedda Gavler, con la que tengo una experiencia como director. Y no es sino que hasta dos críticos ingleses, también dramaturgos, cabe señalar, que son George Bernard Shaw y Willa Marcher, le ponen una nueva luz a la obra de Ibsen, que Ibsen se abre a la percepción de otras sensibilidades a las que quizás no se hubiese abierto, porque bueno, Ibsen escribía en una lengua que no hablaban en general en Europa, no es una lengua universal en noruego, como quizás ya lo empezaba a hacer el inglés en ese momento. Pero además fueron Shaw y Archer los que dijeron hay que prestarle atención al pornógrafo. Fueron dos críticos los que llamaron la atención a Ibsen y bueno, quizás no sería necesario decir dónde están las marcas de Ibsen después de ese momento. Es decir, la crítica es un instrumento muy importante que le da luz a un trabajo escénico para su público potencial. No es que el público no pueda disfrutar quizás de una obra sin apoyarse en la crítica, pero la crítica es algo que puede fortalecer las relaciones entre el hecho escénico y el público. Quisiera nada más describir algo que me parece muy valioso de lo que hicieron Israel y Sergio. La puesta en página de las críticas de la puesta en escena. La armazón de los textos que vamos a encontrar ahí creo que intenta corresponderse con cómo aparecían publicadas en términos de columnas en las planas de los periódicos. Y para mí eso es algo que aprecio mucho porque podremos ver cómo conforme avanzaron los años la crítica fue mereciendo cada vez menos espacio del que merecía en otras épocas de la crítica teatral. O sea, se podían publicar críticas ahora sí que a ocho columnas. Vamos a ver, por ejemplo, en un formato como es el tabloide del periódico El Día en que publicaba Marc Carrabel que de repente se ven más de tres columnas que ocupaba su crítica teatral en la plana del periódico. O por ejemplo, el diorama teatral que se publicaba en el suplemento de Excelsior, diorama de la cultura, el lugar prominente que tenía la crítica teatral. Entonces no me parece simplemente un adorno o una afectación que hayan querido corresponder con eso. Es algo que yo aprecio mucho de esto que supongo que sí podríamos llamar puesta en página, en la página web. Y bueno, nada más quisiera yo decir, bueno, ¿para qué nos sirve tener este repositorio de críticas? Bueno, una cosa que me parece fabulosa de poder jugar con este gran instrumento es que si uno pone, por ejemplo, nombres de grandes autores, veremos que en las, bueno, no tengo la cuenta, pero deben ser más de dos mil críticas las que están ahí, ¿no? En esas más de dos mil hay 55 críticas relacionadas a obras de William Shakespeare, 21 a Lope de Vega, 11 a Juan Ruiz de Alarcón y 16 a Ibsen. Nada más para poner un ejemplo, es decir, yo creo que sí es representativo que en un corpus de más de dos mil críticas, uno de los autores que más está comentado sea Shakespeare. Es decir, un investigador ya tendría muchas cosas que hacer con esa referencia elemental. Es una referencia muy específica. En esta, de dos mil y cacho, 55 son sobre obras de Shakespeare y 11 son sobre obras de Juan Ruiz de Alarcón, que es nuestro dramaturgo nacional, cuando así le conviene a los intereses nacionales. Entonces, me parece que ese tipo de especificidades son un gran tesoro. Pero, por ejemplo, de cara al año que viene, que son los 450 años del nacimiento del bardo, de William Shakespeare, aquí hay coleccionadas críticas de 1964, cuando fueron los 400 años del nacimiento del poeta. Y me parece muy interesante, y es lo que quisiera compartir con ustedes y terminar con eso. La visión crítica, los dos espectros que podrían, o dos puntos en el espectro de la visión crítica que está coleccionada en la reseña histórica del Teatro en México 2.0-2.1, respecto, por ejemplo, a una obra de Shakespeare que es La Tempestad. En el 64, el maestro José Solé montó La Tempestad en uno de los teatros del Seguro Social. Y yo creo que una de las labores del crítico es describir qué es lo que está viendo en el escenario. No solo declarar un gusto, una preferencia personal, sino dar cuenta de qué es lo que sucedía en el escenario en términos de espacio, de objetos, de gesto, de luz, de sonoridad, de ritmo. Y quisiera que escucharan este contraste. Mara Reyes dice, de este montaje de La Tempestad, La escenografía, en su afán de ser alucinante, procuró a la escena una pesadez excesiva. Esta falta de condición etérea suministró una solidez al ambiente que impedía la afluencia de espiritualidad. Se está refiriendo al ambiente espiritual, mágico, que caracteriza a La Isla de la Tempestad de Shakespeare. Por su lado, Armando de María Campos dice, tal vez pudiera reprobarse cierto aire de acrobacia y malabarismo para realizar los cambios de escenarios a la vista del público. Bueno, ahí quizás necesitaríamos más especificidades respecto a qué era, cómo se veía, pero esto ya nos podría llevar como investigadores a buscar la iconografía, porque existen muchas fotos de La Tempestad, particularmente en las memorias del Teatro del Seguro Social. Pero, por ejemplo, si pasamos al caso del protagonista, que era José Galvez, quien interpretaba a Próspero, Mara Reyes nos dice, Galvez se oía inseguro. Yo creo que para un investigador teatral aquí ya hay un punto de partida interesante. Y más si lo complementamos con lo que dice Armando de María Campos, no nos satisfizo José Galvez como Próspero, lo sentimos ampuloso, artificial. Y así como ven, nos podemos empezar a imaginar qué es lo que estaba pasando en esta representación. Llama mucho mi atención lo contrastado de la opinión respecto al trabajo de Miguel Córcega, que era el responsable del personaje Calibán. Dice Mara Reyes, Miguel Córcega, en su afán de transformar el diapasón de su voz para tomar el de un ser monstruoso, perdió claridad al punto de que párrafos enteros eran completamente ininteligibles. Vaya la opinión contrastada de Armando de María y Campos. Magnífico en todos sentidos el Calibán de Miguel Córcega, gran actor. Yo creo que sin desestimar el punto de vista de uno o el otro, ahí en medio está el espacio para el investigador, para el estudioso, o para el simplemente afecto ávido de saber cómo se ha representado Shakespeare en nuestro país. Mónica Serna que hacía Ariel, dice Mara Reyes, Mónica Serna proyectaba una agilidad artificiosa y nunca llegó a ser volátil, quizás porque en la imaginación de Mara Reyes estaba muy claro que Ariel es un espíritu, tiene una calidad no humana, dice por su lado Armando de María y Campos. Delicioso sobre toda ponderación, el Ariel de Mónica Serna, actriz completa que actúa, canta y baila radiante de juventud. Esos son algunos de los contrastes que se pueden encontrar en la reseña histórica del teatro en México. Y quisiera nada más también poner en la atención que este repositorio está coleccionando críticas de un momento en que la crítica teatral, si bien quizás no tenía el impacto de las películas norteamericanas que les cuento, de The Country Girl, creo que en español le han puesto la angustia de vivir, sí es significativo, por lo menos para mí, que hay un punto en la historia del teatro en México en que la crítica se publica con una frecuencia que ya no es la de hoy. Particularmente en los casos de Armando de María y Campos y Antonio Magaña Esquivel, casi siempre publicaban dos días después del estreno. A lo mejor no paraban las prensas por una crítica teatral, no paraban las prensas de novedades para que entrara la crítica de esa noche del estreno, pero aparecía un día después. Hoy eso ha ido cambiando, porque a la crítica teatral se le destina un espacio semanal, como por ejemplo es el caso de Olga Harmon, que publica los jueves, y hay de vez en cuando, los fines de semana, también hay un espacio para los críticos de teatro. Pero creo que lo que han coleccionado aquí da cuenta de un momento, también hasta donde yo recuerdo, Marca Rabel no solo publicaba una vez a la semana, hubo un momento en que era tres veces a la semana. Y eso nos habla de un momento en que además la intensidad de la actividad teatral en la ciudad no era la que es hoy, era mucho menor. Y entre las cosas que están atesoradas aquí, no es solo el montaje del maestro José Solé, no solo son los montajes de los consagrados. De repente, Marca Rabel dice, oigan, fui a ver un examen de actuación de la Escuela de Arte Teatral, con trabajos de amor perdido. Es decir, mi proclividad shakespeariana me llevó a ver qué pasaba con Shakespeare en el repositorio. Y me encontré que una obra que a mí me interesa particularmente, que en inglés se llama Love, Slaves, Lost, y que suele traducirse como Trabajos de amor perdidos, solo aparece reseñada aquí en un montaje de la ENAT. Y bueno, dice Marca Rabel, se pregunta, dice, qué larga, 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 con sus dos horas y media de duración se nos hizo la comedia de Shakespeare, Trabajos de amor perdidos. De por sí, las comedias del máximo trágico universal nunca me han entusiasmado. Eso también, hay un etos del crítico que también se puede distinguir en lo que han coleccionado aquí y organizado también, y notablemente Israel y Sergio. Pero justamente a mí me parece ejemplar que de repente diga Malca Rabel es acaso obligatorio que semejantes experimentos clásicos aparezcan en público. sean o no necesarios el espectáculo de esta obra shakespeariana bajo la dirección de un muy joven director, José Luis Navarro, quien con esta representación se inicia en la profesión, no me convence, ni tampoco convenció al muy exiguo público. Por lo tanto, trataremos de enfrentar a este Trabajos de amor perdidos como lo que es un simple ensayo estudiantil realizado para el aprendizaje de la profesión. Yo creo que independientemente del juicio de valor respecto a un trabajo de estudiantes, ya es de suyo muy meritorio que una crítica profesional con un espacio en una publicación periódica diga, yo veo de todo, las obras de Manolo Fábregas, las obras de José Solé, las obras de los estudiantes, como también era el caso muy notable de Armando de Mare Campos y Antonio Magaña Esquivel. Esto es lo que yo de entrada quisiera compartirles de lo que ha sido mi experiencia y que bueno, ya aquí hay un estudiante mío que no necesariamente el que le va a tocar hacer este trabajo, pero a mis estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras yo les invito a que aprendan a abrir el diálogo con esas visiones críticas que los anteceden, porque bueno, sí, el teatro es efímero, pero también el teatro tiene su materialidad, la del cuerpo de los actores, la de los objetos que se usaron, la de los vestuarios, la que se queda en las páginas de los periódicos. Y afortunadamente esta materialidad ahora llega a nosotros en su potencial virtual y creo que eso es algo que hay que agradecerle de entrada a Israel y a Sergio y al Citru por ponerlo al alcance de todos los que tengan acceso a una computadora. Yo creo que esa es una labor encomiable y que estoy seguro que va a rendir muchos frutos, no sólo en el campo de la investigación teatral, yo creo que también en el ámbito de la creación esto puede derivar en resultados interesantes respecto a cómo han hecho otros la obra que a mí me interesa hacer, no para imitarla o para no cometer los mismos errores, pero para tener una interlocución crítica con cómo ha vivido en el escenario este teatro que me importa. Pues muchas gracias y en hora web. Gracias Emilio, muchas gracias, estamos transmitiendo también en vivo por teatralia.tv y bueno pues que también habría que dar las gracias a Mara Reyes, a Héctor Mendoza, a los críticos que también han dado su venia, a Paloma Woolrich que también nos cedió el archivo de Marca Ravel para que justamente lo difundiéramos, a Perla de Mari Campos que también nos permite difundirlo de Armando de Mari Campos, a Rodolfo Obregón, a los críticos que se van sumando a este esfuerzo porque justamente saben que su trabajo trasciende las generaciones y que es justamente para pues a lo mejor en su momento cumple un objetivo una crítica teatral pero que se convierte en sustrato de lo que sucedió en ese momento y que puede uno interpretarlo que puede servir de punto de partida. Yo recuerdo lo que se decía por la crítica de María Conesa que verdaderamente a través de cómo la denostaban puede uno saber la calidad y el temple que tenía esta mujer en los escenarios que los incendiaba que era así muy fogosa y cómo se movía todo el fenómeno de la crítica. Ahora también efectivamente cómo la crítica marca la importancia que se le está dando socialmente al teatro en una época comparada con la nuestra para distinguir también cómo se hacía la crítica en ese entonces cómo se hace ahora y que tengan un punto de referente de los estudiantes muy rico muy importante muchas gracias a mí. Bien, vamos con Alicia Quiñones gracias buenas tardes escritora y periodista autora de los poemarios Primavera 2005 y Cuarteto Parcuras 2012 y del libro de fotografía y poesía instantáneas distantes 2008 es editora del suplemento cultural Laberinto desde el año 2007 que se publica en el periódico Milenio es reportera de donde realiza entrevistas a escritores y personajes culturales es colaboradora de Top Radio donde transmite semanalmente en Madrid España desde 2008 ha colaborado en publicaciones como Tierra Adentro y la revista de la universidad y ha participado en antologías de poesía en México Cuba Canadá y España es secretaria del Pen Club de México estudió en la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México en la Universidad Iberoamericana a través de su programa Prensa y Democracia enfocado a literatura y periodismo y en la fundación Nuevo Periodismo de García Márquez Fundación Google en Cartagena de Indias Colombia deseo la palabra Alicia Quiñones Bueno muchas gracias primero que nada por invitarme gracias porque creo que es un proyecto muy interesante como lo ven pues realmente soy una periodista me dedico a eso básicamente en tiempo completo y desde 2005 comencé con un espacio teatral que me que me que me fue pues bueno la confianza me la dio José Luis Martínez el director del suplemento laberinto desde hace desde 2005 y pues bueno entré al kit un poco irresponsablemente ¿no? era quizá pero estoy muy contenta porque el fin por ejemplo de este espacio fue básicamente invitar a la gente a que fuera al teatro eso era todo no había mayor pretensión después me encontré con un bueno antes había estado con Hugo Arguelles en fin con varios maestros con Fernando Martínez Monroy a quien aprecio muchísimo y para mí es un excelente maestro en fin entonces te encuentras con un mundo atrás ¿no? algo muy complejo muy interesante y muy profundo pero voy a dejar de ir eso es un poco como voy a dejar de ir por supuesto muy importante pero sobre todo conservando el espíritu que me hizo llegar a ese espacio al suplemento incluso así fue como yo llegué me da mucho gusto que se abra en línea y que esto esté disponible para la gente que para la gente que por supuesto esté interesada en el teatro pero por supuesto que también para la gente que llega por primera vez que se encuentre con la historia de nuestras propias costumbres es un poco lo que abordó en este texto ¿sí? espero no aburrerlos el fondo de la creación aquel punto que se sobrepone al tiempo o que lo recupera para volver a las historias resistentes a su muerte es la reflexión el teatro implica voltear a los hechos a la historia implica que a la historia de la humanidad implica que un creador confronte las tradiciones y su tiempo el teatro también es un acto efímero en concreto es de los pocos lugares donde la gente se puede encontrar físicamente cara a cara para plantear los problemas que nos aquejan desde el odio hasta la violencia en nuestras casas en las calles la historia cito responde al interés en conocer nuestra situación presente porque aunque no se lo proponga la historia cumple ese objetivo esta función que cumplía el mito en las sociedades primitivas lo cumple la historia en las sociedades desarrolladas escribió Luis Villoro en historia para qué qué tiene que ver Luis Villoro con el teatro no existe dramaturgo periodista escritor cuyo discurso no esté sostenido por una reflexión histórica Brecht por ejemplo sentó sus ideas a través de dramas históricos testimoniales como la clásica pieza madre coraje en la que nos revela poderosamente su visión de la guerra de los 30 años sin que sus personajes provengan propiamente de la historia otro ejemplo más cercano es Guillermo Prieto quien más allá de ser el poeta popular por excelencia fue abrazado como la mayoría de los decimonónicos por las corrientes románticas del costumbrismo mexicano y su folclor de las luchas sociales que no sólo dejó ver en sus versos también en su prosa en sus crónicas teatrales y en piezas como el alferés a mi padre entre otras para Prieto la vida cotidiana sus colores eran los verdaderos escenarios dramáticos y literarios el mismo Rodolfo Sigli analizó a través de obras como el gesticulador corona de sombras las entrañas de un pueblo y del poder político su instrumento de comprensión fue el teatro la palabra que sería pues de nosotros ahora sin esos registros que se dieron en gran medida a través de la prensa escrita ante esta pregunta ante el rescate de nuestras propias costumbres ideas apuestas estéticas es decir de nuestra tradición el centro de investigación teatral Rodolfo Sigli a través del trabajo de los investigadores Israel y Sergio presentan este proyecto reseña histórica del teatro en México 2.0 2.1 o 20 21 por los siglos sistema de información de la crítica teatral una recopilación digital de lo que se podría llamar una línea de tiempo de la memoria de lo que ha sido nuestra crítica teatral y la reseña histórica su objetivo es como se anota en la web facilitar el acceso a informaciones como críticas teatrales o reseñas estudiantes profesores investigadores de teatro creadores escénicos en esta página encontramos la vida y obra de personajes emblemáticos de estos quehaceres teatrales y creativos como Marcela del Río Reyes Héctor Mendoza Armando María de Campos los que ya señalaban más recientes Rodolfo Obregón Noé Morales quienes han hecho uso de los medios de comunicación del periodismo estrictamente hablando porque creo que la crítica es un género también periodístico como una herramienta de difusión y acercamiento al teatro fuera de intereses gremiales y como una plataforma que invita a cualquiera a acercarse a lo que solemos llamar la disciplina artística más completa o por lo menos es un tema El octavo arte como llamó Rodolfo Usigli a la crítica teatral que ahora se reúne en esta web continúa un trabajo comenzado por Alavardía y Ferrari quien abarcó la recopilación y el estudio de la crítica hasta 1911 y que ahora este proyecto lo extiende hasta los siglos 20 y 21 en definitiva como bien lo comentabas el siglo pasado nos ha dejado una gran lección en materia de crítica y periodismo teatral en nuestro país en la década de los años 60 profesionales de la escena como Salvador Novo Luis Reyes de la Maza Rafael Solana Héctor Mendoza o la misma Marcela del Río Reyes figuraron de una forma muy particular en los medios impresa específicamente Marcela del Río que en este proyecto novelista, poeta, ensayista y dramaturga fue una figura muy importante ya lo digo de nuestro teatro que se ha dejado desafortunadamente en el olvido y que ahorita se está recuperando y quien publicó lo que podríamos llamar el perfil uno de los perfiles más completos del teatro de la revolución mexicana fue Mara Reyes a través de su columna en el periódico Excelsior donde registró lo que sucedía en esos años por ejemplo Novo dirigiendo piezas como Yocasta o Cassie los montajes de Eugene O'Neill y versiones del gesticulador al final del día los críticos y periodistas teatrales dan cuenta de la ebullición y diversidad que ha existido en las propuestas así como del interés del público a mediados para darnos una idea otra bueno otra idea a mediados del siglo pasado 100.000 asistentes era el número estimado para la temporada de una obra de mediana calidad y los medios de comunicación abrían suficientes espacios para hablar de esta disciplina y avalúo estos años son historia en el siglo XXI las artes escénicas han comenzado a dar un importante giro que va desde la escritura hasta su escenificación la dramaturgia ha encontrado nuevas estructuras planteamientos ideologías ideas y las producciones se han armado de nuevos lenguajes visuales auditivos y la crítica y los periodistas debemos dejar registro de ello la crítica una forma de creación e incluso de literatura y el periodismo teatral animan informan pero también marcan una parte muy importante de la historia y esto creo que es lo que está reflejando el citro a través de su trabajo en esta página y pues enhorabuena muchas gracias muchas gracias Alicia muchas gracias padrísimo texto pues quisiera ceder la palabra aquí al respetable que hoy nos acompaña si tienen alguna pregunta alguna inquietud respecto de este portal de este repositorio ¿se va a estar retroalimentando ahora con las nuevas crías de hecho la retroalimentación es mensual cada mes está procurando alimentarse el sitio dependiendo de los críticos escogidos en un plan que sea anual este año son Rodolfo Obregón Morales y Marcarrabe acaba justamente en estos días de que en él se completan las críticas de Rodolfo Obregón y en septiembre se subieron en el año 84 de Marcarrabe funcionamos con plan anual con características de críticos que hayan estado durante un determinado tiempo en una sola columna de crítica teatral y algo que nos han preguntado en alguna ocasión si destinamos las críticas no porque la característica es su columna constante y lo que escribieron ahí ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Ahorita ya se puede ingresar directamente a la página con la dirección? Estamos desplegando la información directamente desde el INE pues la dirección es tal cual Recena Recena porque en España en web no tenemos a Enya Recena Histórica del Teatro en México haciendo alusión al libro de La Verde Ferrari 20 21 que estamos extendiendo en el siglo XX y el siglo XXI punto medio y también desde la propia página del CITRO en la sección de obras de consulta podrán encontrar el enlace Franco ¿Cómo se llegó a concretar este proyecto? ¿Cuál es su génesis? ¿Podrías explicar? La génesis de este proyecto creo que yo en la actualidad dista mucho del perfil que tiene y que podemos apreciar originalmente era simplemente la compilación crítica de Mara Reyes de Marcela del Río para publicarla en un formato de CD y ponerla al alcance de la gente que esto pudiera estar interesada sin embargo ante dificultades de publicación el asunto fue uniéndose a la otras críticas ya que fuimos encontrando también las dificultades de consulta de textos de compilaciones de críticas teatrales el caso concreto de Armando de María Campos que teníamos en cuatro volúmenes que son perfectamente consultables en biblioteca si uno está en la Ciudad de México por supuesto y si tiene la paciencia de tutarse las más de 600 páginas para encontrar lo que está buscando y eso nos planteaba la pregunta de qué tan práctico seguía resultando ese formato o si podíamos meternos a la web y utilizar los motores de búsqueda y utilizar la búsqueda palabra por palabra y la ordenación no lineal para poder acceder de una manera mucho más fácil a la información y no tener que estar en la Ciudad de México para ir a la Biblioteca de las Artes o a la Biblioteca de la UNAM sino hacerlo desde Australia o desde París o desde Los Ángeles o desde Jalapa o desde Mérida entonces como verán la el punto de arranque fue muy distinto del punto al que llegamos del que nos encontramos ahora y de hecho también por algo que me parece fundamental apuntar aquí en el curso del trabajo fuimos entendiendo algo que Walsh una crítica de arte española afirma bastante bien y es que la crítica es una forma de pensamiento es una forma de pensamiento quizá la más característica de la modernidad que vincula objetos culturales dispositivos culturales con el saber académico y de eso con la opinión pública entonces la crítica como una forma de pensamiento y nos dimos cuenta que en realidad esto era así entonces en el repositorio tenemos actualmente 2.500 críticas este año lo terminaremos con 3.000 críticas en donde nuestros 6 críticos hasta el momento insertados e integrados Marcela del Río Héctor Mendoza Armando de Maricampos Malcarrabe Noé Morales y Rodolfo Obregón observan hechos concretos de representación escénica puestas en escena y escriben a partir de eso a partir de un proceso de pensamiento emiten y dejan constancia de lo que vieron sin embargo puesto esto a no ser solo la obra de consulta a manera de diccionario nos dimos a la tarea de dar pautas en textos que escribimos alrededor de cada uno de ellos que nos pudieran dar las trazas de su método crítico de cómo ocurre en ellos el pensamiento alrededor de un hecho escénico y ahí ya tenemos un desdoblamiento en donde tenemos a un crítico viendo una puesta en escena y ahora tenemos a un crítico viendo el proceder crítico de este crítico y todavía más a manera de matrushka nos aventamos el boleto de incluir una publicación cuatrimestral en donde gente como investigadores y profesores es decir críticos académicos y también gente que está en la prensa es decir críticos de la prensa reflexionan no sobre un hecho concreto no sobre el método crítico de alguien en particular sino sobre la labor crítica como tal y sus desplazamientos entonces tenemos tres envolturas de mirada crítica de procesos de producción de pensamiento alrededor de una actividad que es la teatral de hecho aquí estaríamos haciendo la primicia de la presentación del número dos de la sección de letras a plazos donde tenemos un texto de Shadda Hilarios la crítica escénica como práctica del inobservable pensamientos psicotéticos en donde recurriendo a teoría postestructuralista reflexiona alrededor de la labor de la crítica en el tiempo actual ahí tenemos un texto de Rubén Ortiz teatro de software libre en donde también quiere despegarse o plantea un despegue de la crítica normativa para hablar de la crítica como un espacio de encuentro entre el creador el estudiante el crítico es decir un espacio de producción digamos que la cuarta envoltura la acabamos de escuchar hoy y es algo que nos da como mucho gusto haber oído tanto a Emilio como a Alicia Quiñones porque vemos los efectos que genera una plataforma de este tipo a partir de cómo realizar el cruce de información Emilio con determinadas búsquedas y hacia dónde lo va llevando genera otras formas de reflexión otro tipo de pensamiento y habla mucho de este hueco que es el que se vuelve inasible para ser abarcado por otros y en el caso Alicia Quiñones justo como esta justicia histórica que se hace ante figuras que quedan relegadas en papeles dentro de determinados periódicos que solamente se acceden con búsquedas especializadas cómo se va rescatando o activando la memoria mediante todo este tipo de procesos y relacionado con la pregunta que hacían de que si esto se va actualizando justamente la reseña histórica bueno se presentó el año pasado por primera vez que se lanzó como una conclusión ya de una realidad a partir del apoyo que dio el programa de apoyo de la docencia de investigación y difusión de las artes del Centro Nacional de las Artes que permitió justamente concretar este proyecto y lanzarlo así que al ciberespacio pero justamente porque se va actualizando es que se van haciendo presentaciones y como dice Sergio invitar a dos personas que bueno de alguna manera frecuentan la crítica como una herramienta de investigación de análisis de búsqueda como lo expresó Emilio se vuelve realmente importante volver a traer esta información esta presentación a seguir insistiendo en la importancia justamente de ese trabajo que por supuesto se va enriqueciendo no sé Emilio si quiero decir algo más Alicia bueno creo que uno de los grandes tesoros que están en la reseña histórica del Teatro México en México 2021 es ese semestre de la vida crítica de Héctor Mendoza director formador de actores profesor dramaturgo que durante seis meses del 69 se dedicó a una crítica teatral valga la pena pero muy suya es decir está haciendo una crítica más de orden dramatúrgico por ejemplo a mí me llamó mucho la atención la crítica que hace de una chica en mi sopa que es un motaje de su compañero estudiante y de poesía en voz alta José Luis Ibáñez y como no expresa nada respecto a la escenificación y al que lleva al tribunal es al dramaturgo y eso me parece muy interesante que esté ahí recogido en este repositorio la labor crítica de Héctor Mendoza desde el punto de vista de la dramaturgia especialmente me parece que es una de las grandes ganancias de poder consultar esto además de este espectro que si es desde todo el siglo XX yo creo que sería muy interesante ver qué le pasa a la crítica del teatro antes y después del 68 y antes y después del temblor del 85 en que cambian muchas cosas antes y después de uno más uno antes y después de la jornada como referencias como hitos en la crítica de la cultura no es que antes me lo hubiera estaba México en la cultura la cultura en México yo por eso le doy la pregunta de si críticos a mí antes de antes de yo escribí un de teatro ¿por qué está faltando? Tienes que estar consultando el pasado o sea uno tiene que estar consultando los datos o sea qué hay detrás de la historia no solamente de tal director sino de tal puesta en escena en fin o sea todos tienen una historia todos los tienen entonces a mí me resulta muy estimulante este proyecto por lo mismo de verdad te facilita mucho la vida eso es lo primero y después se recuperan como lo comentaba estas figuras que desgraciadamente solo son referencia para la gente que de alguna u otra forma están pues ligadas al teatro ya sean amantes teatro o estudios o académicos o realizadores y quiero decir bueno pues simplemente eso es una herramienta utiliza enhorabuena gracias Alicia que bueno que te facilita la vida porque creo que también uno de los objetivos del centro de investigación preguntando ¿y qué hacen los investigadores? ¿no? y piensan que nada más estar como produciendo conocimiento investigando y de pronto bueno son herramientas que si utiliza un investigador y aquí en algún momento va a decir bueno pues también pongámoslo sociabilicemos todo esto que nosotros ya como investigadores como dice Emilio yo me chuteo un buen rato revisando 600 críticas transcribiéndolas si aquí ya hay un trabajo previo que han hecho los investigadores también eso sirve para compartirlo para darlo a otras personas y que se ahorren justamente todo ese tiempo dinero y esfuerzo que si es muchísimo y que lo sabemos y que pues si sabemos que para otros investigadores fuera del propio centro de investigación para estudiantes para otras generaciones pues esto es muy importante que son avances que ya se tienen y que es importante pues compartirlos quisiera preguntar si se transcribieron las críticas o sea si las si pasaron por los cuerpos de ustedes de su ojo a las manos porque eso de la eso que en inglés se llama embodiment es otra manera de quedarse con la voz cuerpo de estos críticos que además el estilo de Armando de Mari Campos es muy distinto del estilo de Marcela del Río o de Mal Carrabel retomando lo que dijo Alicia Quiñones sobre las personalidades de los críticos cómo toman la cuestión de la crítica cómo toman su contexto cada fuente en cada crítico fue un proceso muy distinto en el caso de Mara Reyes ya se contaba con las críticas que se digitalizaron se pasaron por un proceso de OCR para hacerlo texto en el cual se estuvo cotejando y de ahí se pasó a HTML para poderlo subir en el caso de Armando de María de Campos a nosotros no nos tocó pero ahí les tocó transcribir a varias personas de servicio social los textos porque las críticas vienen en copias muy pequeñas en máquina en mecano escrito y ellos fueron los que vivieron ese proceso de pasarlo por ahí aún así el solo hecho de estar revisando cotejando revisando criterios editoriales ocurre esto cómo te vas apropiando del discurso del otro de qué manera vas viviendo la situación en el crítico cómo estuvo viviendo sus procesos esta suerte de pulsar la vida escénica a través de estos medios desde su cuerpo llevándolo hacia el periódico y de ahí hasta la lectura Marca Ravel que hubo una columna muy particular que se llamó ese microbio de la literatura y señalaba a ese microbio como el periodismo porque lo consideraban como un género menor debido a que empezaron a meter situaciones literarias dentro del periódico sin embargo como bien apuntaste con Héctor Mendoza sus críticas son como bastante literarias justamente por eso y cómo se está potencializando aquí y es donde entra la noción del sistema de información cómo se potencializa la información que era para una temporalidad específica hacia este tipo de dinámicas no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta algún comentario acá arriba bueno aquí abajo cobrado a ti entonces lo que este momento es un poco aún sigue considerándose un género menor desafortunadamente porque he hablado calurosas con colegas escritores autores al respecto lo único que estoy muy segura es que como lo dice este proyecto como lo como lo muestra pues el periodismo al final de cuentas bueno las críticas los ensayos sobre ciertos autores etcétera marcan una pues una una parte de la historia de este país ni modo así aunque sea un género menor pero allí está desafortunadamente o afortunadamente para mí afortunadamente los archivos hemerográficos son de las primeras fuentes o de las fuentes más importantes para un investigador para alguien interesado en ciertos temas entonces pues es importantísimo no cuidar mucho cada cosa que se publique en un periódico en fin ya por eso puede sacar mi mante y de hecho nada más por citar uno de los últimos textos que me tocó transcribir que es de Rodolfo Obregón en donde hace un decálogo de los lugares comunes sobre la crítica y uno de ellos justamente es que el crítico es un creador frustrado y él dice bueno siguiendo a Maga y Esquivel quizá podríamos decir que el crítico existe porque en realidad en cada creador hay un crítico frustrado incapaz de poder ver lo que está produciendo y entonces viene la necesidad de la mirada externa entonces sobre la idea de y de un especialista que lo haga de una producción de pensamiento que dé cuenta de esto entonces sobre la pregunta que tú hacías yo acabo de concluir el trabajo de Rodolfo Obregón de 1999 a 2003 y estoy trabajando con el de OE Morales que abarca hasta el 2010 del 2001 al 2010 y lo que yo atestigo ahí es de hecho casi tengo el título para el estudio que voy a hacer sobre Rodolfo Obregón si lo hago yo no quiero que todo esto sea solo nuestro que queremos convocar a otra gente que venga a escribir al respecto pero el de Rodolfo Obregón se podría llamar principio y fin de la puesta en escena porque él asiste a aquel momento en donde la idea de la puesta en escena nacida del teatro de arte entra en crisis y en donde aquellos grandes creadores europeos Peter Brook lo que ustedes quieran Robert Wilson de este lado del mar son ya unos santones que no están produciendo algo nuevo y es el fin de la puesta en escena como principio articulador del teatro dice Rodolfo Obregón el crítico no está al servicio ni de los creadores ni de lector está al servicio de una idea de teatro con la cual tiene que ser coherente y Steiner haría algo parecido entonces lo que Rodolfo está haciendo es darle un seguimiento al devenir del teatro con un punto de vista que asume entonces poder leer las críticas a lo largo de esos cuatro o cinco años nos permite atestiguar justamente cómo fue construyendo esos argumentos esa es la razón por la cual uno de los criterios que tenemos en este sitio es incluir críticos sin distinguos no nos importa la filiación estética de ningún tipo que la persona pudiera tener el único requisito es que haya escrito durante un tiempo prolongado en un mismo medio porque eso nos permite apreciar justamente la forma en que transitó este producir pensamiento en relación con un objeto con un objeto cultural algo más por allá te paso el micrófono yo les quiero agradecer mucho la verdad este proyecto y este que hacen porque bueno ya lo dijeron pero ya decirlo pues por lo menos en los últimos 50 años del siglo XX y lo que va a haber un día lo tenemos en 20 años y eso justamente los estudiadores del teatro pues nos da un montón de elementos para ver estos cambios estos estancamientos estas renovaciones y como acabas de decir ¿no? de Rodolfo que es el que va va pulsando también estos últimos años del siglo y que ya viendo esta crisis que la puede ser de la gente yo muchas gracias por eso es algo muy particular porque es como colocar a conversar periodos distintos en espacios distintos en una plataforma y con estas presentaciones se da justamente como genera otro tipo de reflexiones como se va censando la recepción porque es algo que luego no se llega a tocar el crítico llega a asumir cómo percibe el público pero también nos percatamos que las investigaciones causan un estado de recepción en quienes se acercan a esa información y esa es otra manera de lograr pulsar cómo estas plataformas van generando su propia pública y bueno a ver si ya dejamos de alcanzar un poquito a Olavarril Ferrari que lo tenemos ya muy vuelto y revuelto y revisto y no salimos en el siglo XIX por lo mismo con esto pues esperemos ya realmente trascender a Olavarril Ferrari el siglo XX y el siglo XXI bueno serían dos cosas uno que desde luego yo creo que la nómina de críticos por lo menos los que yo distingo en el siglo XX es riquísima está este carácter combativo abusatorio como del gran inquisidor de Félix Cortés Camarillo en México en la cultura siempre está esta constancia de Antonio Magaña Esquivera y creo que herede ese mismo espíritu de Armando de Mare Campos de ir a meterse a donde sea y ver todo tipo de teatro está por ejemplo Sigfredo Gordon en el Últimas Noticias de Excelsior que todos los días también publicaba crítica teatral o los ejercicios críticos de Marusha Vilalta de Wilberto Cantón de Vicente Leñero que también andan por ahí pero a propósito de Olavarrí Ferrari yo creo que es un sitio impecable no tiene tacha alguna como está ahorita el portal pero preguntaría si llegaba el momento se podría añadir el motor de búsqueda cronológica porque creo que algo que distingue Olavarrí es que por lo menos en la última parte viene por años y esto lo pregunto por lo que comentaba en un principio que hay un momento en la historia de la crítica del teatro en México que es muy intensa como se publica es decir yo recuerdo que Magaña Esquivel casi publicaba el diario o Armando de Mareca era muy frecuente la aparición de la crítica y no sé si por ahí está ya el motor cronológico para ver cómo perfecto cómo pasamos del jueves al sábado no sé creo que esa es otra ventaja entonces que bueno que ya me lo pusieron ahí por delante porque como decía Germina desde el punto de vista histórico te permite ver bueno cuál es el teatro que está pasando por ejemplo antes y después del 2 de octubre no no sólo el que está promovido por la del 1968 no sólo el que está promovido por la Olimpiada Cultural sino por ejemplo si un investigador quiere saber qué está haciendo la iniciativa privada o qué estaba pasando en los teatros antes y después de los temblores del 85 me parece que esas preguntas efectivamente las respuestas se han facilitado por un instrumento como este que permite este tipo de búsquedas de texto tenemos dos maneras una funciona bien y la otra todavía está dándonos problemas una es el motor tenemos 16 categorías de búsqueda y que permiten búsquedas cruzadas esta no era la que por ejemplo esa no hay entonces en búsqueda avanzada tenemos la posibilidad de hacer búsquedas por 16 categorías entonces podemos buscar lo que ustedes ven ahí que no repito y una de ellas sería por año y poder cruzar si hay obras de un siglo de X año o de tal publicación de X año esa es la que ya está funcionando la que no funciona también Rodolfo Obrigo nos acaba de mandar hace rato un mensaje en ese sentido es que si nosotros hiciéramos un listado de índices desde el índice por cada uno de los autores lo que tendríamos que tener es una es un listado cronológico justamente en el caso de Héctor Mendoza funciona bien entonces va avanzando cada crítica que publicó en número consecutivo con los otros autores a veces nos desarreglan cuestión de que terminemos de ponernos de acuerdo con el programador y que le halle a que ya están pasando por eso pero si si es la idea y bueno yo creo que habrá que añadir Rafael Solana que ya tenemos los CD-ROMS que ya son obsoletos precisamente que ya se quedaron allí y que habría que traerlo para acá sobre todo porque parece que el próximo año hay un aniversario de Rafael Solana podríamos aprovechar ahí recursos institucionales para ello y también bueno comentar que bueno esto es también por la voluntad de los críticos porque digo finalmente se están publicando con el permiso de los derechos de autor y patrimoniales de cada uno de ellos entonces eso también es una labor que se hace de que no nada más es subir ahí las críticas ya sino que también tienes que tener pues el acuerdo con los autores que tienen sus derechos vigentes pues una última lo que comentaba Salicia conseguimos una colaboración de un miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Teatro de Japón Itsuki Umeyama y en este texto lo que menciona es como en el Teatro de los 60 en el Japón la crítica contribuyó a la transformación de la escena de Japón un poco como sucede ahora que ciertos creadores se imbuyen de un bagaje teórico y crítico para verterlo en la escena en Japón pasaba algo parecido y al momento en que tenían que explicar lo que estaban haciendo también se aventaban unos fantásticos publicaciones hay un momento en donde la relación entre la crítica y la propia producción artística alcanza un momento de relación notable digno sobre el cual voltear los ojos y entonces nada más para concluir tenemos una sección de la cual no hemos trabajado mucho en donde Alicia ya tuvo una colaboración en donde nos gustaría tener colaboraciones de críticos de la academia y del periódico en donde nos regalaran con frases ideas no aforismos ideas alrededor de lo que la crítica es desde su propia trinchera desde su propio medio entonces seguiremos haciendo invitaciones para que esto pueda suceder y en la lista de los críticos que vamos a integrar en el sistema el próximo año estaremos trabajando con Bruno Bert desde el 84 hasta el 2012 y vamos a meter la crítica de Armando de María Campos ya fuera de novedades que publicó en el 66 hasta pocos meses antes de morir son los que tenemos considerados y obviamente tenemos en la lista muchos más nos encantaría meter la crítica de los 70 García Ponce y Barco y la China Mendoza que son voces que no se han escuchado la de la China Mendoza en lo particular me encantaría poder meterla pero somos un equipo muy pequeño y entonces vamos más o menos al paso en dos años que estamos en línea ya tenemos tres mil críticas esperamos poder meterla de hecho solamente Mark Carrabel publicó del 69 hasta el 95 y fueron son más de tres mil críticas solo ella entonces por eso se maneja décadas por año en su caso se escogieron los 80 porque es como el Banco hace entre los 60 de Mara y de Flor Mendoza con Manuel Campos y Noé Morales y Rodolfo Obregón entonces es como para incluso viendo ciertas frustraciones ciertos cambios de la crítica Alberto Villarreal en una ocasión sobre el ensayo de crítica comentó como tres tipos de críticas que hay uno que es la que emite el juicio de valor dos la que no habla propiamente de la puesta en escena sino que está reflexionando sobre el hecho escénico que le llega a ser Rodolfo Obregón a partir del estudio de fenómeno y tres la que acaba de mencionar Franco que es muy importante como el estudio crítico el estudio reflexivo que esto lo menciona muchos en su ensayo sobre el pensamiento crítico como sistema complejo de conocimiento para fomentar creaciones que son con los grupos de la cartilla que tiene el asesor y a la edad y a los que trabajan en ese tipo de crítica pues muchas gracias gracias por su asistencia gracias Israel Sergio Emilio Alicia gracias por su asistencia y bueno el Centro Nacional de Investigación Teatro Rodolfo Silli el Centro Cultural del Bosque les da las gracias hasta luego gracias aplausos